Un casco en casa parte 2 Bueno, la primera mano de color siempre bien livianita para que el color agarre bien después En mi caso yo elegí negro mate Tenés que seguir las instrucciones del fabricante de color en la lata El tiempo que tenés que esperar entre mano y mano para que te quede bien Yo después, una vez que estuvo seco al tacto, más o menos media hora, 40 minutos Ya le podés sacar las cintas Fijate que sean cintas de pintor para que no te queden mal las líneas Todo prolijito Yo lo hice siguiendo videos de Youtube, nunca había hecho esto, fue la primera vez Así me quedó el casco pintado Ahora yo le apliqué una mano de laca en aerosol de la marca Rusolium con acabado satinado Le di 3 manitos de laca Y así quedó finalmente el casco Espero que te haya gustado el video Si te gustó déjale el like Y bueno, nada Acá está